¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la semana. Así que vámonos, Omi, con lo bueno de la semana. Salve Fatribu y como de rayo nos vamos con lo bueno de esta semana, que tenemos que el American se mantiene en primer lugar, tal vez con un fútbol muy espectacular, pero efectivo y ya suma 3 puntos más y tiene 28 puntos, 6 puntos más que el que lo persigue, que es el Atlassi. También tenemos que el Nápoles sigue en su paso dominante, impresionante, 8 de 8 y bueno, está rompiendo los récords en la liga italiana. Y también tenemos dentro de lo bueno a Johan Vázquez, el jugador, ex jugador de los Pumas, central del Génova, que debutó con un gol para darle el empate a su equipo. Eso sería lo bueno de esta semana. De paso el balón, Malek Di Tum. Gracias, Don Iwan. Pues en lo malo tenemos que el Deportivo Toluca vuelve a dejar puntos y aunque no dejó el tercer lugar de la tabla, a falta de cuatro partidos, parece que la cosa no pinta muy bien. En tanto en España, en la liga, el Villarreal, abocado a los primeros lugares, vuelve a perder con Pamplona y está en el onceavo lugar. Y en duelo en la cumbre en la Bundesliga, Bayern contra Bayern, pues fue un fiasco, paliza del Bayern venir 5 a 1. Necesitan aspirinas para el dolor de cabeza. En condición de visitante. Y bueno, pues, ¿qué hay más malo que malo a mi agitador? Lo feo, pues lo feo es que están en el sótano de la tabla, como son los Cholos, los Pumas, que a pesar de su triunfo siguen en penúltimo lugar. Y el Queret levantan, no parece que vayan a recobrarse y ni vayan a entrar ni al repechaje. Y bueno, también, de que el VAR sigue dando de las suyas en el partido de la América contra San Luis, pues más a los potosinos y pues a una doble mano. No la vieron en el VAR o no les pareció al árbitro que fuera una falta. No marcaron el penal y bueno, así también en el partido contra Chivas-Toluc, al parecer hubo una falta, pues le cayeron encima. Dicen que por la inercia, pero no, pues al final de cuentas se ve toda... Sigue empezando las playeras de los dos grandes, tanto de América como de Chivas. Y bueno, pues los árbitros y bueno, en lo feo internacional tenemos al Getafe, donde ya le dieron cuello a Michel. Y también, a veras que era su ilusión jugar por allá, ni siquiera es convocado. Y si a este equipo va en los últimos lugares, no ha tenido ninguna victoria y de plano pésimamente. Si, 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 lo fue bueno, malo y feo. No dejen de seguirnos eufóricos y compartan, así como denos su valioso like.